Los servicios de salud de Oaxaca piden a la población en general celebrar con responsabilidad las fiestas decembrinas, porque aun cuando Oaxaca permanecerá en semáforo verde, eso no significa que el peligro ha pasado. El reporte es de Iván Castellano. Oaxaca festejará la Navidad en semáforo epidemiológico verde, pues con base al alineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19 emitido por el gobierno federal, la entidad permanecerá en ese color del 13 al 26 de diciembre y aunque el riesgo es bajo, se debe continuar aplicando todas las medidas de prevención. Los servicios de salud señalaron que durante las festividades decembrinas se debe celebrar con responsabilidad y ello conlleva continuar aplicando todas las medidas sanitarias para evitar enfermar del virus SARS-CoV-2, sobre todo porque durante el periodo comprendido del 5 al 11 de diciembre la entidad registró un acumulado de 83.657 casos confirmados de COVID-19, observando un ligero aumento con respecto a la semana anterior, pasando de 225 a 307 registros esta semana. Por su parte, el promedio de ocupación hospitalaria para la atención de pacientes con complicaciones derivadas de esta enfermedad fue del 21.2% y se reportaron 12 decesos a causa de esta patología respiratoria. Siguiendo la estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México se aplicaron 15.384 terceras dosis como refuerzo a la población mayor de 60 años de edad, 36.315 dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech a menores de 15 a 17 años, 5.880 de CanSino Biologics y 186 del biológico Sinovac. Cabe hacer mención que para disminuir el riesgo de infección hay que usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón de forma frecuente, además de evitar los lugares concurridos, abrazos, besos y saludos de mano, ya que la pandemia aún continúa.